Música Bueno, les vengo a contar la historia de este hermoso suéter. Este suéter está hecho en lana de llama natural por las manos de alguna de las artesanas que integran la red PUNA, una red que hace algunos años le pidió a Martín Churbo, un diseñador porteño, que les ayude a valorizar sus artesanías. Martín armó un pequeño equipo con una diseñadora, una especialista en marketing, y conmigo que soy especialista en desarrollo de organizaciones, y juntos estuvimos trabajando mucho tiempo con ellos en la valorización de estas artesanías. El primer punto entonces era, ¿hacia dónde íbamos? ¿Cómo queríamos valorizarlas? Podíamos elegir varios destinos. El punto de partida era complicado. La verdad es que las prendas iniciales no venían bien. Los suéteres tenían una manga más larga que la otra, cizas que ajustaban, picaban, desteñían, las medias se tibaban para dentro de la bota, eran difíciles. Podríamos haber elegido trabajar en alcanzar esos mismos productos en un buen estado, y que se pudieran vender en las ferias artesanales, a un mejor precio, y hubiera estado bien. Pero nos pusimos un sueño muchísimo más ambicioso, infinito casi, o al menos eso parecía. Queríamos alcanzar la joya textil, la joya textil que sabíamos que estaba ahí adentro, en estas prendas que estaban hechas con productos naturales, orgánicos, artesanalmente. Y entonces, ¿cómo llegar hacia ahí? ¿Cómo encontrar esa joya? Que además tenían que lograrla. 25 artesanas con las que íbamos a trabajar nosotros, más otras 75 a las que ellas tenían que enseñárselos. No era fácil. Mi primer desafío personalmente ahí fue pensar justamente la estrategia de trabajo. ¿Cómo íbamos a hacer para capacitar a toda esa gente de ese modo? ¿Cómo íbamos a alcanzarlo? Decidimos entonces trabajar en una forma de capacitación que tuviera que ver con un aprendizaje permanente, creativo, y de todos los involucrados. Un aprendizaje de doble vía. No unos enseñando y otros aprendiendo. Unos con el contenido y otros vacíos para recibirlo. Todos teníamos algo que aportar. El saber ancestrario y el saber académico teníamos que fusionarlos y juntos hacer otra cosa. Y armamos entonces talleres, talleres de convivencia casi. Eran de tres días en Tilcara, cuatro veces al año. Íbamos para allá. A veces ellas venían para acá a conocer a los clientes. Paraban en nuestras casas. Y de a poco fuimos aprendiendo a conocernos, a superar los prejuicios, los miedos, las ansiedades. Entonces, fuimos entonces avanzando y teníamos que aprender varias cosas. Se nos ocurrió que una forma de trabajar para poder homogeneizar esos productos que tendrían que hacer todas iguales o relativamente iguales dentro de lo que es posible en algo artesanal, nos iban a ser muy útiles unos moldes. Los moldes son una herramienta básica del trabajo textil. Pero la realidad no estaba de nuestro lado. Porque ellas no tejían sentaditas en su casa o varias horas en un taller, sino que tejían en medio de la montaña, con el viento, el polvo, mirando a sus animales que los llevaban a pastorear y tenían que estar atentos a que no se fueran, con algún niño que por lo general las acompañaba y les pedía cosas. Así que el punto de partida, de vuelta, no era del todo fácil. Trabajamos entonces con ellas en un primer aprendizaje que fue el de aprender a tejer, no tejer tejiendo, como hacían habitualmente, porque habitualmente ellas se iban tejiendo y si salía grande era suéter de hombre, si era pequeña era de mujer, si había lana era poncho, si no había era bufanda, iba saliendo. Entonces el primer aprendizaje fue anticipar lo que se quería hacer, incorporar los insumos, buscar todo lo que fuera necesario. Y nosotros también tuvimos que aprender, tuvimos que aprender a cambiar los moldes. El que vio alguna vez un molde, un molde suele ser de papel con piezas, pecho, espalda, brazos, todo por separado y eso en medio de la montaña desaparece en un segundo. Así que ideamos unos moldes de hule, un material que soportaba el viento, la lluvia, las sopas derramadas en la familia y básicamente que era de una pieza. En una sola pieza podíamos tener todo el modelo. Lo aprendimos, lo aprendieron a hacer ellas y eso es una herramienta fundamental de trabajo, tanto para las artesanas, porque les permite ver que lo que están haciendo coincide con lo que el cliente les pidió, entonces no les va a ser devuelto. Como para a su vez enseñarle a las otras tejedoras que no participaron de los talleres de diseño en los que lo armamos y que también tienen que participar de la venta produciendo. Así que esta herramienta se convirtió en una pieza fundamental de trabajo hasta el día de hoy. Y nosotros los porteños también aprendimos mucho. Tuvimos que aprender del tiempo. El tiempo es muy distinto acá y allá, es muy distinto en todas partes. El primer aprendizaje que tuvimos tuvo que ver con sobrellevar, entender el tiempo que mediaba entre nuestras preguntas y sus respuestas, que parecía eterno al principio. Aprendimos a valorar el tiempo de la naturaleza, que determinaba el tiempo de pastoreo, el tiempo de la esquila, el tiempo del hilado, el tiempo de nuestro trabajo. Y aprendimos a valorar el tiempo del aprendizaje colectivo, que no es el habitual, es otro tiempo. Hacerlo nos llevó siete años. Hacer este suéter nos llevó siete años. Pero lo logramos. Lo logramos. Esas mujeres que en el 2007 tejían para el consumo familiar, para abrigar a sus familias, y eventualmente alguna vez iban a la feria a vender algo, hoy aportan el 65% de los ingresos familiares. Y lo logramos también porque, como dijo Verónica, una de las tejedoras en algún encuentro, el proceso les permitió ir posicionándose en otro lugar. Les cambiaron sus vínculos en general. Les cambiaron sus relaciones de pareja. Se sienten diferentes. Pueden hablar desde otro lugar. El espacio reservado para ellas ya no es exclusivamente el doméstico. El espacio público empieza a ser también suyo. Y venden, venden en Buenos Aires, venden en Tilcara, tienen un local propio, venden en Córdoba, en Rosario. Tuvimos alguna experiencia de venta también en Japón. Así que ya saben, si andan por Tokio, París, Recoleta o Tilcara, pueden buscar alguna de las 60 hermosas prendas que estas mujeres collas hicieron para ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!